Sí, vinimos un ratito a acompañar acá a ver más o menos de qué se trataba. La hemos seguido un poquito a través de ustedes en las últimas sesiones. Bueno, creo que este paso es fundamental, que hay que darlo siempre por una cuestión legal. Y bueno, así es, como tratamos siempre los presupuestos y demás, tiene doble lectura y una audiencia al medio, así que está bueno para que la gente se pueda interiorizar. Y así como decía Sofía, recién la secretaria del área, que vengan de alguna manera al municipio y se saquen las dudas de cuánto significa el aumento en sí, pasa este incremento del 4 al 10%. ¿Las expresiones, intervenciones, cuáles fueron, en resumidas palabras? No, en realidad, o sea, hay una realidad que es la que no escapa a la Municipalidad General de Esa, o sea, es la realidad actual imperante, donde obviamente los niveles de inflación han sido muy altos y han desvirtuado el presupuesto en sí, o sea, pero cuando lo vemos en valores nominales, que es lo importante, no en porcentaje, por ahí el porcentaje uno habla de porcentajes y a veces parecen unas cifras muy siderales, pero estamos viendo que el incremento que plantea la Municipalidad en agua, en propiedad, está en torno a los 6, 7 mil pesos en todo el año, o sea, no es un gran incremento y entre todos por ahí podemos hacer un esfuerzo en un servicio que es fundamental, porque si hay algo que las gestiones anteriores hemos trabajado, ha sido en el servicio del agua, o sea, vos tenés un fiel reflejo, Diego, de la problemática que teníamos en los barrios para que llegara el agua realmente como llega, y bueno, obviamente fue mucha la inversión que se hizo a través de la cisterna, del mejoramiento de las redes, bueno, lo que la gente sabe, y ese servicio indudablemente es un bastión para General de Esa que es muy importante si lo comparamos por ahí con otros lugares, entonces, el servicio de agua, el servicio de cloaca, el mismo servicio que por ahí presta hoy el municipio a través del servicio de la propiedad, que es lo que hace a la recolección, a la limpieza, los barrios, bueno, General de Esa, un poquito en eso se ha caracterizado siempre por tener buenos servicios y obviamente hay que sostenerlo, ¿no?